¡Ahhh! Tengo a volver de la ciudad En el que debo vivir De hecho a la normalidad No aparezco muy lejos de aquí ¿A cuánto estoy de olvidar quién soy? ¿A poco más a dónde yo voy? Por eso quiero que quede así Mi nombre es yo, mi nombre es... ¡Yeah! ¡No! ¡Ascendé! ¡No descendé! ¡No había más! ¡Así me fue! ¡A nadie más! ¡Obrigado estoy! ¡Pues hace tiempo que no aprendí! ¡Ya no recuerdo quién era yo! ¡Mi nombre es yo! ¡Mi nombre! ¡Dios! ¡No recuerdo! 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 ¡Vamos! ¡No, pesta! ¡Vamos! ¡No tienes que poder! ¡Vamos! ¡Vamos! ser ya mi nombre es ya mi nombre es ya mi nombre es ya mi nombre tarde o temprano iba a acabar aquí no es por mi gente lo hago por mi ningún aviso de reclamación porque ahora mismo mi nombre es ya mi nombre es ya mi nombre es ya todo es la madrña ¡No se va a dar bien! ¡Ah, no se va a dar bien! Está muy suelto arriba, eh. Está muy suelto, muy suelto. Está muy suelto, muy suelto, muy suelto. Está muy suelto, muy suelto.